Eucaristía Comida del pan Hoy le comemos En esta mesa Hoy nos unimos Al comulgar En su diapés Ven al altar Dios es tu vida Es que nos da En esta mesa Ven al altar Dios es tu vida Es que nos da Eucaristía Es un regalo Eucaristía Es un grandón En esta mesa Lo celebramos Todos unidos En comunión En esta mesa Ven al altar Dios es tu vida Es que nos da En esta mesa Ven al altar Dios es tu vida Es que nos da Tu vida joven Tiene sentido Cuando te acercas A comulgar En esta fiesta Cristo te invita Dios es comida Comparte tu pan El amor Dios es tu vida Es que nos da Dios es tu vida Es un regalo En esta mesa Dios es tu vida Es que nos da Pésame a ti, ven a la paz, Dios es tu vida, es de la paz. Pésame a ti, ven a la paz, Dios es tu vida, es de la paz, Dios es tu vida, es de la paz. ¡Gracias por ver el video!